¡Ay, qué bien! Esta se llama Gabriela Pero le dicen Gaby Quiero ir a ver a tu casa ¿Quién está en la casa? Está mi hermano mayor Damos una momentita porque quiero hablar con él Es una periferia de gente immigrata dalle montagne Los niños llegan a la adolescencia con una insoddisfacción total Sin razón de vivir Los niños se meten en el vicio Dicen a los niños que quieren morir en la calle Quiero morir en la calle Quanta gente trataba de salvarle al último momento Trataban de tomarse las vene Situación de... Purtropo en algún caso son arrivados tarde ¿Quién está en el chico? ¿Quién está en el chico? Accompagnar directamente Si están en el chico, así si fai a mí ayudar Pero no se puede encaricar a personas de amar a niños ¿Quién está en el chico? ¿Quién está en el chico? Estamos andando a una pequeña casa Where 4 años ha muerto el papá Los niños están en el chico Porque la mamá no se da tiempo son seis, la más grande es 17 años, pero son niños pequeños, las finestras son sin vetros, el pavimento de tierra, así, y con este fredo de estos días es una situación un poco difícil, he cercado de conseguir alguna coperta y quiero ver cómo es la situación. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Están más o menos tranquilos? Los niños, ¿dónde duermen de noche? Aquí, los niños, bueno, también están dormiendo aquí. ¿Duermen aquí? Ajá. Si el lunes, cuando vuelven al colegio necesitarán algo, me avisan. Por favor, ya, esto es muy importante, no perdamos el año escolar, terminamos la novena, a ver, nos acompañamos siempre, ya. Eso. Ahora es tiempo de lavar ropa porque el sol seca. Me están regalando jabón para lavar. Les traigo un poquito, ¿no? Jabón para lavar. Les saludo, nos veremos esta noche, pero si no, no se preocupen, la novena sigue siempre. Chao, chao. ¿Tienes tu hermanito más pequeño? ¿Dónde está? Un tandoño, ¿estás? Chao, chao, gracias. Normalmente dormo con i casi di maggior abbandono di bambini che sono più soli. Oppure qualche volta porto i poveretti nel vizio, ¿no? Purtroppo questi ragazzi che ho accompagnato da piccoli, a cui ho salvato la vita per le situazioni terribili, non trovano altro sfogo che cercare di dimenticare con il vizio. E quindi ho conseguito un po' da pochi giorni questi materassi. Uno lo mettevo, ce l'ho di là, uno lo metto di qua, di qua. Che sogno grande per un salesiano. Poter andare alla sera a dormire con questi poveretti, senza spegnere le usci e con la porta aperta. A volte, anche la mia vita, prima era porte chiuse, tutto incerrato, i cani che non ci risurrono. Adesso poter stare lì con la porta aperta e le luci accese, aspettando l'ultimo ubriaco che arriva, forse arriva, non arriverà, che ora arriverà della notte. Io non potrei fare una vita così senza una visione profonda, la presenza di Dio nelle persone, nelle cose, nelle esperienze di vita. Questa signora che viene avanti ha otto figli, marito in prigione. Grazia, ciao, ciao. Grazie. Grazie. Él lavaba un poco, no tiene dinero para nada. Mi hija más grande es la Tensile. Ahora es el centro de rehabilitación para los vecinos. Son aquí de 30 años y entiendo tantas cosas. No me sorprende que esta vida que están conduciendo sea la conclusión de todo un camino antecedente que explica estas situaciones. No digo que las justifican. Me preocupo mucho de comprender, de capir porque soy así. No tanto judicare. Si puedo cambiar algo. Cerco de no intromettere la mi mentalidad, la mi manera de pensar, de ver, de hacer cosas para personas que han tenido una vida completamente diferente. Completamente, completamente diferente. Cerco un lenguaje unico que resta de comunicación porque todos los otros son diferentes. Lo único es el que es de volar bien, de ayudar, de hacer ver que me preocupo de ellos, de sorprender, de acompañarles. Parece que esta es la única manera de colaborar, de entrar en comunicación con personas que han tenido una trayectoria de vida totalmente diferente. Cuando pienso en mi educación, de estudiar una nueva vida totalmente diferente. Cerco de entender, de acompañarles, de entrar en el único lenguaje posible, de lo que les voles bien. Ahora vemos una caseta que construí para esta mamá con seis niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Permiso. 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 ¿Cómo están? Queremos sacar una foto a la universitaria. ¿Qué materia está llevando ahora? ¿Geografía? Sí, ahora sí. ¿Geografía? Interesante. Los continentes. Si te están llevando la ropa. Es es verdad. ¿Verdad, Ricardo? ¿Qué tienes ahí? Mira una foto, la foto, la foto, la foto. Mira una foto, la foto. Mira una foto, la foto. Un pederito. Questo ha mal un pie, y luego se me ha roto un brazo. Pero esas están bien. El otro pie está bien. Y también el otro brazo está bien. Pero uno, pobre to el camón, el centro, el derecho. debió para esperar a los 15 o 16 años para poder eventualmente hacer una cirugía. La Ruth está lavando la ropa. Ruth, con Ruth. La Ruth es buena miña. ¿En qué curso estás, Ruth? Quarto. Quarto, quarta elementaria. Una buena alumna. Una bambina había dicho al Papa, si el Señor te des la posibilidad de hacer un miracle. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron? Y le respondió. ¿Quién le preguntaron? ¿Quién le preguntaron? ¿Quién le preguntaron? ¿Quién le preguntaron a todos los niños del mundo? Y yo pensé que como el Señor no le ha escuchado, me ha encaricado a mí de hacer lo poco que puedo en estos ambientes, con poca gente, con pocos niños, con pocos niños, pero el poco que puedo para que se realizara el miracle del Papa. El miracle es repentino. Entiendo que el mío no es un miracle porque es en el tiempo. Anni, anni, acompañando a estos pobres niños hasta que crezcan. El sueño es poderlos portar a una profesión que pueda guadagnarse la vida, no obstante todas las dificultades de su infancia. Ah, me están regalando jabón. ¿Quieren? Sí. ¿Jabón para lavar? Sí. Aquí, ropa no falta. Pasa ropa. Y viene ordenado, mira que viene ordenadito, mira. Cuando ha tenido el segundo marido, que ahora está en prisión, han dedicado una estación para los dos. Le han llevado a llevar algunos inmobiles. Ahora el marido está en prisión de cuatro años, pero él va a dormir ahí para custodir los inmobiles, a por que se les llevara. Entonces, por supuesto, no va via cuando los niños dormen. Va via prima. Esto es en asilo, esto es en primer lugar en nuestra escuela. Es una disperación, van venir aquí a solos, a veces no hay nadie, ella llega tarde. A las 11 de la mañana, llega con el último micro, que viene de la universidad, llega aquí a las 11.30. A veces, a veces, a veces, me llega porque ya están dormiendo todo el día. Después de la mañana, a veces no viene para preparar el pranzo, tengo que pensar en la colación, en el pranzo, en la cena, pero como ves, en este caso, por lo menos no se amana, no son denutrito y riuscí a dar alimento suficiente. Mi sueño siempre fue vivir con los pobres, no solo para los pobres, sino para vivir con los pobres y posiblemente como los pobres, que es un paso que me parece un poco fuerte. Es también uno de los pilares de la presencia del missionario aquí. En español se dice, a cambio de nada. En cambio de nada, no quiero ni un aplauso ni un reconocimiento. Bellísimo, me piace esta expresión, a cambio de nada, en cambio de nada. Yo do, no aspetto de recibirlo. Ella no es cattiva, pero el primer marido se n'é andato y le ha resistido 2-3 años, luego se ha metido con, purtroppo, el peggiore de esta strada aquí, un drogato, y ha habido 2 bambinos, que son estos 2 aquí, y él estaba en prisión y le ha perdido un poco de personalidad, que afectuosa, que era la primera, y está pensando que siempre vaya en prisión para ayudarlo, cuando guadagna algo, lavando la roba, los soldos van a ayudar su marido, que debería salir de un año. Hoy sé, por ejemplo, la verdad que viene la hora del pranzo, pero casi mai sé a esta hora aquí, entonces vienen los niños pequeños y dicen, por piacer, ¿puedo comprar un poco de leche, un poco de pano para pranzar, un poco de pano? Las situaciones son muy generales aquí. ¿Tú te llamas de Potosí o de Auroreo? Sucre. Ah, Sucre. Sucre viene de Suez, es alta montaña. Conozco esta familia desde 20 años. Son 20 años que nos conocemos, ¿no, señora? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No, 20 años, sí, 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 sí. Hanno delle carácterístiche personales tipiche de esta mentalidad de aquí, muchas relaciones humanas, el senso de la comunidad, del afecto, tienen unos valores muy buenos, pero el trapianto en estas zonas es muy negativo, yo lo conozco casi todos los caros de aquí. El trapianto es estado dolorosísimo, han perdido las abiertas, las carácterísticas humanas, una vida de muchas delusiones, muchas delusiones. No, casi nada va bien en la vida, todo es negativo. Los hijos van mal, no tienen dinero para tantas cosas, para la medicina, para la salud, para la educación, entonces en la vida yo siempre digo como, con qué razón pueden vivir estas pobres donnas que han fallido en cierto sentido en todo. ¿Cuántos años? 39. Sí, usted, 39. La Jessica? La Jessica tiene 19. 19 años, ¿ya? Ha già 19 años y ha tenido toda la experiencia de su familia, todo lo que ha sucedido. Es una mamá muy chiusa, muy timida, muy reservada, tiene que tirarle las palabras con un esfuerzo, todo su dolor lo tiene dentro, y es una mamá muy chiusa y, por ejemplo, también la persona que está entendiendo más, pero no quiere manifestarlo, no quiere manifestarlo, sino que hace que se siente, como se sienta. Pero dentro a toda la tragedia. Yo siempre he interpretado así el dolor. En español hay un porqué que se dice por qué razón y un por qué que se dice por qué fin, por qué y para qué. Yo no sé por qué hay el dolor, pero sé para qué. So por qué razón, para svegliar y resvegliar el ayuto, la solidariedad, el afecto, el cariño para las personas. No me olvido nunca por qué muere la gente, por qué sufren los niños, por qué. Me olvido por qué fin, por qué scopo. Si soffre, porque tú lo ayudas, porque si no hubiese sofferencia, no hubiese amado, solidariedad. Anzi, se sviluppan y crecen en momentos de dolor y de sacrificio y de la sofferencia. Toda la mi vida es orientada a qué hago para evitar eso. No me olvido por qué. Avré motivo por qué. Es esto porque yo los puedo acompañar, con amor, porque si se ve en mí un senso de rinunciar y de pensar en mi egoísmo y de pensar en un ayuto afectuoso para estos pobres niños, para estas situaciones. Tal vez, alguna pequeña satisfacción, algún pequeño resultado, el Señor me lo hace presente. Es muy empiezada en lo estudio y creo que, por tres años, si termina la universidad, pueda pensar en una profesión, en un agencia de viajes, sobre todo esto. Pensar en el futuro y ayudar a los niños más pequeños, a los fratellos más pequeños. Prego continuamente. Toda la mi vida es un diálogo con el Señor porque me acompaña en este tipo de vida que estoy conduciendo. Entonces creo que, diversamente, no podré haber motivaciones suficientes para ir adelante así. La fe de la presencia del Señor. Cuando vengan también estos ubriacos, que están acompañando, que están acompañando, que ahora están acompañando en el vicio, yo siempre me imagino que es el Señor que me está visitando. Y claro, cerco de tratarlo bien. Digo, si fuese el Señor, ¿cómo lo trattarías? Si fuese Jesús, ¿cómo lo trattarías? Sí, entonces no me es difícil de tener una estrategia amor con personas que están en el vicio, personas abandones, personas que se comportan mal. Por lo que quiero decir sinceramente que todos me me quieren bien. Mientras otros me dicen, ¿por qué no trabajo? Ubriacón, ¿por qué? No sirve para nada. No es lo que les va. Me parece que el trato así amor me mantiene una relación con ellos. con ellos. Cuando salí un mes hace para ir a Italia a visitar mis hermanas, los que me han acompañado, acompañado al aeropuerto, fueron ellos. Entonces hay un sentido de afecto que mantiene, que es la relación que permite, yo pienso, un poco de comunicación, un poco de transmitir algún contenido, si mantiene ese afecto reciproco. Una buena merienda, buena tarde. Hola, Pedrito. Primero, almorzamos. Primero, almorzamos.